hola bienvenidos nuevamente a un vídeo más aquí les traigo una receta de un pastel de café aquí tengo todos los ingredientes voy a mostrárselos de cerquitas que es lo que va a llevar este rico pastelito es una taza de harina mitad harina de para pancakes y harina regular aquí están las dos juntas las dos harinas esta es una taza de azúcar regular este es media taza de aceite una taza de chocolate cacao son 10 claras de huevos que voy a batir y acá tengo los 10 yemas de huevo aquí voy a batir todo esto para hacer un pastel de café ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo voy a dejar enfriar. Que se enfríe el café. Gracias. Gracias. Así que... Sinceramente Dios, aquí los espero. Y si ustedes quieren una receta que yo les haga, hagan un comentario, comenten ustedes ahí y yo busco la receta y se las hago. Las que estén interesados, aquí que yo les hago una receta de comida o de pastelito, yo se los hago con gusto. Bueno, eso es todo. Los espero en el siguiente video y hasta pronto. No olviden suscribirse para que mi canal siga creciendo. Bye.